Medidas políticas para poder elegir, lógicamente, a la persona adecuada para llevar la jefatura de ese país, en un Reino Unido, que son varios países, Gales, Irlanda del Norte, Escocia, es decir, muy difícil, pero lo que sí que está claro es que han dado un verdadero ejemplo de una cosa que es relativamente sencilla, la condición humana es igual para todos, da igual que hayas nacido en Reino Unido, que hayas nacido en España o en Sudáfrica, es decir, hay gente que, por su forma de ser o por su condición, su educación o incluso su estatus, pues es capaz de llevar a cabo acciones que son antisociales, como por ejemplo las que ha realizado este señor, no son nada dignas de elogio ni ningún tipo de... que venga bien, a la hora de tener... recordemos que Boris Johnson fue alcalde de Londres, con lo cual ella ya tenía el... Ya era un personaje polémico por aquel entonces. Sí, y va en bicicleta a su tal y en fin, bueno, cada uno es como es, pero sí que es verdad que lo que importa es la gestión, la gestión administrativa de lo que vayas a defender o a ejercer. En este caso es verdaderamente comiable que una sociedad avanzada que supo en su momento, con un contrato contra viento y marea, es decir, pues hasta aquí hemos llegado en Europa y cojo y tiro por la tangente, porque es lo que yo creo, con sus... y no solo era James Cameron, sino también creo que inició Teresa May el desenlace. Esto es... Pero vamos, el auténtico responsable de James Cameron que convocó un referéndum que le explotó en la cara. Y le costó el puesto. Efectivamente. En el caso de Boris Johnson, pues yo creo que ha hecho lo debido, creo que el Partido Conservador, que es un partido importantísimo en Reino Unido, pues ahora mismo yo creo que les ha pillado parigüeles para a la hora de decidir quién va a de alguna forma sustituir la figura. Están acostumbrados históricamente a las crisis también, los stories. Bueno... Cada cierto número de...